Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además 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 Ambulancia 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 Entre 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 Ángel 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 Enojado Enojado Alguna 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 Discutir 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 Alrededor 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 Asistir 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 Ambos 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 Ambulancia 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 Alguna. Alguna. Discutir. Discutir. Alrededor. Alrededor. Asistir. Asistir. Despierto. 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 Malo. 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 Béisbol. 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 BALONCESTO. 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 BAÑERA. 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 baño 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 playa 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 porque 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 volverse 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 detrás 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 malo malo béisbol béisbol baloncesto 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 bañera 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 baño playa 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 porque 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 volverse 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 detrás 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 creer 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 pertenecer a pertenecer a pertenecer a pertenecer a pertenecer a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 En contra En contra En contra En contra Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Creer Creer Pertenecerá Pertenecerá Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Mordedura 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 En contra En contra En contra Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Soplo 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 Embotar 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 Otro Audiencia 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 Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar 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 Soplo 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 Embotar Embotar Otro 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 Audiencia 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 Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas descanso brillante 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 traer insecto 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 calma 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 capitán 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 cuidado 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 dibujos dibujos animados dibujos animados dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Descanso Descanso Brillante Brillante Traer Traer Insecto 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 Calma Calma Capitán Capitán Cuidado Cuidado Dibujos animados Dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar 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 Siglo 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 Cierto 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 Barato 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 Escoger 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 Círculo 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 Clase 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 Inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Celebrar Celebrar Siglo Siglo Cierto Cierto Barato Barato Escoger Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente Inteligente Subida 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 Costa 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 Recoger 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 Universidad 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 Peine 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 Cómodo 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 Cómic 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 Empresa 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 Quejar 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 CONFUNDIR CONFUNDIR CONSTRUIR CONSTRUIR RECOGER UNIVERSIDAD PEINE PEINE COMODO COMIC EMPRESA QUEJAR COMPUTADORA COMPUTADORA CONFUNDIR CONFUNDIR CONSTRUIR CONSTRUIR FELICIDADES 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 Contiene 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 Ajedrez 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 Chino 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 Continuar 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 Duplo 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 Burbuja 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 Cuidadoso Cueva 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 CLARAMENTE FELICIDADES CONTIENE AJEDREZ CHINO CONTINUAR DUBDO BURBUJA CUIDADOSO CUEVA CLARAMENTE CLARAMENTE ARMARIO 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 CORRECTO 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 TOS 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 CONTAR 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 Pareja 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 Valor 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 excepto 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 intercambiar 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 crear 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 ¡Peligroso! 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 ¡Armario! ¡Armario! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tos! ¡Tos! ¡Contar! ¡Contar! ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Valor! ¡Valor! ¡Excepto! ¡Excepto! ¡Intercambiar! ¡Intercambiar! ¡Crear! ¡Crear! ¡Peligroso! 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 ¡Oscuro! 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 ¡Muerto! 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 ¡Delicioso! 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 ¡Diccionario! 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 ¡Diferente! 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 ¡Difícil! 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 ¡Diligente! 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 ¡Dividir! 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 Dividir. Doble. 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 Oscuro. Oscuro. Muerto. Muerto. Querido. Querido. Delicioso. Delicioso. Diccionario. Diccionario. Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. Diligente. Dividir. Dividir. Doble. Doble. Dibujar. 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 Durante. 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 Temprano. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Desconcertado. 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 Ingeniero. 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 Desconcertado. Suficiente. 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 Entrar. 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 Entrada. 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 Dibujar. Dibujar. Durante. Durante. Temprano. Temprano. Ya sea. Ya sea. Más. Más. Desconcertado. Desconcertado. Ingeniero. Ingeniero. Suficiente. Desconcertado. Suficiente. Entrar. Entrar. Entrada. Entrada. Escapar. 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 • Incluso • Siempre • Excitar • Esperar • Podría • Podría • Grieta • Grieta • Gatear • Paso de peatones • Paso de peatones • Paso de peatones • Corona • Corona • Corona • Corona • Escapar • Escapar • Incluso • Incluso • Siempre • Siempre • Excitar • Excitar • Excitar • Esperar • Esperar • Niño • Podria • Podría • Podría • Goober • Lead • Podría • Quite the- madaya Paso de peatones Paso de peatones Corona Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador 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 octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio Dinosaurio Mareado 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 Deseo Polvo Polvo Kada 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 Diario Diario Fecha Fecha Diseñador Diseñador Octavo Diferencia Diferencia Dinosaurio Dinosaurio Mareado Mareado Deseo 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 Polvo Polvo Kada Cada Kada Kada Décimo Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 Fracaso. 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 Famoso. 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 Culpa. 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 Temor. 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 Fiebre. 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 Campo. 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 Llenar. 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 Un décimo. Un décimo. Explique. 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 FAMOSO CULPA CULPA TEMOR FIEBRE FIEBRE CAMPO CAMPO LLENAR LLENAR ENCONTRAR 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 DEDO 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 PRIMERO 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 FIJAR 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 PISO 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 SEGUIR 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 OLVIDAR 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 PERDONAR 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 CUARTO 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 Encontrar Encontrar Dedo Dedo Primero Primero Fijar Fijar Piso Piso Seguir Seguir Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Cuarto Cuarto Ganancia 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 Obtener 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 Regalo 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 dar 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 globo 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 pegamento 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 gol 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 bueno 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 glan grado 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 Graduado 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 Ganancia Ganancia Obtener Obtener Regalo Regalo Dar Dar Globo Globo Pegamento Pegamento Gol Gol Bueno Bueno Grado Grado Graduado Graduado Hierba 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 Tienda de comestibles 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 Crecer 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 Guia 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 Gimnasio 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 HÁBITO 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 MITAD 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 ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE COSECHA 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 FAVORITO 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 HIERBA 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 TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES CRECER 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 GUÍA 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 GIMNASIO 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 HÁBITO 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 MITAD 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 ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE COSECHA COSECHA FAVORITO FAVORITO SIMPÁTICO 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 Frustrar Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Cielo Cielo Pesado Pesado Simpático Frustrar Promover Garaje Garaje Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Odio Odio Oír Oír Cielo 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 Pesado Pesado Esconder 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 Escursionismo 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 Historia 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 Hobby 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 Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia Historia Hobby Hobby Vacaciones Vacaciones Honesto Honesto Hambriento Hambriento Prisa 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 Gerir Gerir Sí Sí Importante 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 Introducir 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 Isla 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 Mermelada 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 TARRO TRABAJO 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 UNIRSE 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 SELVA 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 SOLO 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 IMPORTANTE IMPORTANTE INTRODUCIR INTRODUCIR ISLA 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 MERMELADA MERMELADA TARRO 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 TRABAJO 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 UNIRSE 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 SELVA 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 SOLO 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 MANTENER 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 NIÑO 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 COCINA 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 GATITO 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 SABER 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 lago idioma idioma lavandería 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 perezoso 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 prestar 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 dejar 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 niño niño cocina 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 lago lago idioma idioma lavandería electero turismo vitamina blancos dejar límite 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 línea 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 escucha 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 dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de cabeza helicóptero 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 Abrazo. 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 Ignorar. 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 Dentro. 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 Interesante. 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 Laico. 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 Límite. Límite. Línea. Línea. Escucha. 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 Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Helicóptero. 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 Abrazo. Abrazo. Ignorar. Abrazo. No leiden. Ignorar. Ignorar. Adentro. 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 Interesante. Adentro. Vida 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 Solitario 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 Mucho 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 Suerte 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 Máquina 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 marzo mercado 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 casar 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 mayo 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 vida vida solitario solitario mucho mucho suerte 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 máquina máquina manera 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 marzo 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 mercado 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 casar 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 mayo 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 media 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 medicina 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 MENCIONAR MEDIO 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 MENTE 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 PERDER 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 MOMENTO 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 DINERO 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 MOVIMIENTO 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 Película 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 Media Media Medicina Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente Mente Perder Perder Momento Momento Dinero Movimiento 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 Película Película Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Tico Nervilo Nervi Nervioso Nervi Percioso. Nunca. 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 Periódico. 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 Agradable. 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 Ruidosamente. 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 Museo. Museo. Debe. Debe. Uña. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. 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 Nervioso. Nervioso. Nunca. Nunca. Periódico. 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 Agradable. Agradable. Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 petróleo una vez partido medida 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 milagro 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 moderno 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 ordenado 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 ruidoso 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 darse cuenta darse cuenta océano océano petróleo petróleo una vez una vez una vez partido partido medida medida vida vida milagro 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 moderno 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 ordenado 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 ruidoso 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 nada 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 a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo solamente solamente Solamente, 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 orden, 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 propio. propio paquete paquete dolor 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 par 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 Perdón 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 Nada Nada A menudo A menudo Solamente Solamente Orden Orden Propio Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par Par Palacio Palacio Perdón Perdón Pasar 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 Pas 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 Perfecto 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 Imagen 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 Trozo 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 Piloto 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 Plato 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 Poema 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 Patata 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 Práctica 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 Imagen Imagen Trozo Trozo Piloto 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 Poema Plata Poema Poema Práctica 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 Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Jalalo Jaluno 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 Embujar Empujar 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 Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Carrera 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 Preferir Preferir Premio Premio Público Público Alar 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 Empujar Empujar Trimestre Trimestre Rápido Rápido Bastante Bastante Carrera Carrera Aumento 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 Leer 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 Grabar Grabar Desperdicios 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 Repar 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 reparar el respeto el respeto el respeto el respeto opuesto 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 fuera de fuera de fuera de fuera de pasado 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 maní 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 aumento aumento leer leer grabar 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 desperdicios desperdicios reparar reparar el respeto el respeto pasado un mensaje que es logrado y vamos a ver el respeto el respeto ser el respeto el respeto el respeto Maní, pelar, 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 persona, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, estanque, 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 oficina postal, oficina postal, oficina postal, privado, 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 con rapidez, con rapidez, con rapidez, con rapidez, restaurar, 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 regreso, 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 rico, 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 r Rico. Pelar. Pelar. Persona. Persona. Por favor. Por favor. Estanque. Estanque. Oficina postal. Oficina postal. Privado. Privado. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. Restaurar. Regreso. Regreso. Rico. Rico. Rodar. 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 Rosa. 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 Grossa, grosero, 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 vela, vela, vela. Vela, salado, 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 salado. Arena, arena, arena. Salvar, salvar. Salvar, salvar. Programar. 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 Ciencia. 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 Rasguño. 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 Rodar. Rodar. Rosa. Rosa. Grosa. Grosero. Grosero. Vela. Vela. Salado. Salado Arena Arena Salvar Salvar Programar Programar Ciencia Ciencia Rasguño Rasguño Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Varios Varios Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Estante 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 Brillar 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 Segundo Segundo Parecer Parecer Frase Frase Servir Servir Varios Varios Debera Debera Forma Forma Compartir Compartir Estante Estante Brillar 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 Disparar 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 Corto. 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 Gritar. 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 Tímido. 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 Firmar. 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 Silencio. 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 Ya que. Ya que. Ya que. señor 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 sentar 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 sexto 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 disparar disparar corto corto gritar gritar tímido firmar 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 silencio silencio ya que ya que señor señor sentar sentar sexto 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 tamaño 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 omitir 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 dormir 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 suave 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 estornud 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 Así que, suelo, 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 áspero, áspero, áspero. Saco, 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 venta, venta. Venta, venta. Tamaño, tamaño. Omitir. Omitir. Dormir. Dormir. Suave. Suave. Estornudar. Estornudar. Así que, así que. Suelo. Suelo. Áspero. Áspero. Saco. 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 Venta. 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 Asustado. 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 Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Pronto. 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 agrio 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 espacio 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 lobo 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 habla 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 gastar 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 asustado asustado séptimo séptimo alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado pronto 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 agrio 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 espacio lobo 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 habla habla gastar 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 araña 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 juntado 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 estar estación 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 paso 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 todavía 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 extraño 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 huelga 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 estúpido 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 tal tal araña araña juntado 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 estar 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 estación extu Huang seguramente estación 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 paso paso pasas Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal Tal Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 teatro 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 soleado soleado suministro suministro dulce dulce oscilación oscilación mesa mesa tomar tomar gusto gusto enseñar enseñar que que teatro teatro ladrón 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 pensar 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 esta 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 la 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 mediante 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 dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago Dolor de estómago Lánzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Camsado 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 Ladrón Ladrón Pensar Pensar Esta Esta Aunque Aunque Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Lánzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Barrer 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 Lágrima 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 Estas 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 Pueblo 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 Tradicional 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 Juntos Juntos Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima Lágrima Estas Estas También 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 Excursión Excursión Pueblo 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 Tradicional Tradicional Viaje 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 Tesoro Problema 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 Sen especial Confianza 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 entender 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 trastornado 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 útil 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 valioso 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 viaje 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 tesoro 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 problema 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 confianza 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 dos veces dos veces dos veces paraguas 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 entender 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 trastornado 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 útil 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 valioso 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 basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 espere 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 pared 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 abra pared 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 NOSOTROS VESTIR 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 QUE 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 DÓNDE 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 BASTO BASTO PASTA DENTAL PASTA DENTAL VER VER ESPERE ESPERE PARED PARED QUERER QUERER NOSOTROS 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 VESTIR 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 QUE que donde donde cual 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 porque 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 será 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 sin 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 preguntarse 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 hilo 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 joven 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 cebra 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 dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas tipo 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? ¿Será? Sin. Preguntarse. Preguntarse. Hilo. Hilo. Joven. Joven. Cebra. Cebra. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo. 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 Gracias.